Si yo hubiese sabido ayer lo que tenía que sufrir Tal vez no hubiera nacido y seguramente no estuviera aquí Gracias le doy a la vida por lo que a mí me tocó Aunque la felicidad me pasó rozando y luego se alejó Solo le pido a mi Dios que no me deje dudar Porque con esta tristeza hasta en mi veloño me dio por pensar La vida es muy bella lo sé Aunque mucho me toque sufrir Soportando esta agonía si llega la muerte descanso pa' mí Soportando esta agonía si llega la muerte descanso pa' mí Que la disfruten amigo La alegría no es para mí Ya que con esta amargura todo ese bullicio a mí me hace sufrir Solo le pido a mi Dios que no me deje dudar Porque con esta tristeza hasta en mi veloño me dio por pensar La vida es muy bella lo sé La vida es muy bella lo sé Aunque mucho me toque sufrir Soportando esta agonía si llega la muerte descanso pa' mí Soportando esta agonía si llega la muerte descanso pa' mí Soportando esta agonía si llega la muerte descanso pa' mí D